Bien, estamos en este segundo capítulo Vamos a empezar, tenemos que recoger esta ficha del psicópata, en este caso, ¿vale? El escultor, creo que era Y tenemos ahí enfrente un mecanismo, ¿vale? Que no funciona, tenemos que recoger esta pieza de aquí ¿Vale? La sacamos del inventario Venimos a la maquinita esta de aquí Quitamos la tapa, colocamos la pieza Y ahora sí, tiramos de la palanca Saldrá un puente Entramos por aquí Bien, aquí a la derecha hay una especie de maquina ¿Vale? Que haya al fondo Que para que funcione nos hace falta tres piezas, ¿vale? Tenemos que ir a recoger las tres piezas La primera está aquí a mano derecha Que solamente hay que recogerla Esta es la puerta que tenemos que abrir Aquí tenéis una nota Ya sabéis, vosotros lo vais leyendo Para ir conociendo la historia Yo ya me las he leído Así que yo voy directamente Recojo esta pieza Y ahora vamos por el Por el pasillo del frente Y tenemos que mover Esta columna de aquí Con el botón derecho del ratón En mi caso, ¿vale? Yo estoy jugando con el ratón No estoy jugando con el mando De hecho no sé si se puede jugar con el mando Ni lo he probado Pero bueno, supongo que sí Con el mando de la Xbox se podrá Bien, creo que está bien la columna Así Ahora cogemos esta columna Hacemos lo mismo Botón derecho del ratón La arrastramos hacia detrás Todo lo que podamos Bien Venimos por aquí Subimos las escaleras Y saltamos de columna en columna Bien Venimos aquí Recogemos la segunda pieza Aquí al fondo tenéis otra nota Ahora volvemos a subir la La escalera Nos dejamos caer por aquí Venimos hacia la izquierda Nos montamos en el ascensor Y lo hacemos andar Como veis aquí hay una cajetilla Que dentro hay un fusible Luego más tarde tendremos que Abrirlo Llegamos aquí Aquí a la derecha A la derecha A la derecha A la derecha De la estatua Tenéis otra nota Bien Ya tenemos que venir a esta parte Nos dejamos caer Y vemos una pieza Y vemos una pieza Allí al fondo Una pieza Una estatua Que como veis en la mano Tiene una llave Pues cogemos este Pedestal Pie o lo que sea esto Mini columna Y lo ponemos Aquí delante de la estatua Y cuando vayamos a coger la llave La estatua cobrará vida Tirará la llave ahora Y ahora pues tenemos que recoger Esa llave Sin que nos cace la estatua Vamos a esperar que se venga Un poquito hacia nosotros Ahí está Cogemos por aquí Aquí está la llave La recogemos La sacamos del inventario No veo la estatua No sé si se encuentra la ver ahí también Yo no la veo Así que voy a coger por aquí Sigo sin verla Ah, mira dónde está Bien Pues venimos aquí Que hay un cajetín Lo abrimos con la llave Y recogemos la pieza Y nos vamos a patar No sé dónde está la estatua No la veo Ahí está Vale Pues nosotros salimos Por donde hemos entrado Que antes estaba cerrado con una puerta Ahora ya se ha abierto Vamos a la escalera Esta de la izquierda Y se acabó ya el rollo de la estatua Ya no nos persigue Venimos por aquí Nos dejamos caer Venimos hacia esta parte Sacamos del inventario Nuestra llave Abrimos este otro cajetín Que hay aquí Y recogemos este fusible Como veis el fusible está encendido Vamos a sacar otra vez la llave Y nos hace falta ahora Para hacer funcionar el ascensor Así que ahora volvemos Volvemos aquí Abrimos el cajetín Recogemos este fusible Y lo cambiamos por el otro Ahora sí Tiramos de la palanca Nos ponemos en marcha Pero como veis Nos quedamos Encerrados Entonces tenéis que recoger El fusible Y ya Se abrirá esta parte Entonces Como veis Esta es la parte De las columnas De antes Ahora tenemos que venir A la parte Donde estaba La máquina Donde hay que colocar Las tres piezas Que es Por aquí Y colocamos Las tres piezas Esta creo que es arriba Abajo Esta en el centro Y esta arriba Bien Venimos por aquí Vamos subiendo Por aquí Por aquí no Por aquí Llave Abrimos Quitamos este Que está sin energía Colocamos el que sí tiene Y lo hacemos andar Bien Recogemos este Como veis A la derecha Hay otra nota Venimos a esta parte Y tenemos que saltar Aquí Sacamos nuestra llave Abrimos aquí Recogemos este fusible Bien Como veis Aquí se Se ralentiza Tenemos un montón De estatuas Tranquilo Que no se mueven Al menos Al menos por ahora Y llegamos a esta especie De máquina Vale Donde colocamos Vamos a ir colocando Los fusibles Que están cargados Y en esta de aquí Utilizamos la llave Colocamos los que están vacíos Y tiramos de la planca Volvemos a utilizar Volvemos a utilizar la llave Y como veis Ya están cargados Vamos a utilizar el otro Volvemos a hacer lo mismo Y ya tenemos Los otros dos cargados Bien Venimos aquí Y colocamos Estos dos Y la llave la utilizamos aquí Bien Como veis No ha pasado nada aquí Así que nos damos la vuelta Y veis Esas luces Que estaban apagadas Ahora están encendidas Y las estatuas Han cambiado Y aquí Ha salido una puerta Que antes creo que no estaba No sé No me he fijado bien Pero creo que antes no estaba Y ahora se ha abierto Y entramos por ella Bien Esta parte No os podéis acercar Veis los que están de pie Con las lanzas hacia arriba Pues si os acercáis a ellos Os matarán Así que tenéis que coger Siempre Intentar Pasar Separado de ellos Al principio Ahí hay uno Y aquí hay otro Aquí hay uno Al principio Os costará trabajo Bien Pues eso es lo que pasa Si os quedáis parados Mucho tiempo Al lado de uno Os mata Así que Intentar pasar rápido Y alejados de ellos Aquí Bueno hombre Ahora no me acuerdo el camino ¿Cuál era? Bien Continuamos Ahora vendrá otra parte igual Y llegamos a esta parte Donde Como veis Allá al fondo Hay una nota La leemos Y como veis Hemos llegado Al sitio Donde tuvimos que saltar Antes Para recoger El fusible Así que Ahora vamos Tenemos que volver Al Al ascensor Como ya hay energía Porque ya hemos activado Lo que es la máquina Que da energía A toda La cueva esta Digamos Usamos el ascensor Bien Venimos por aquí Y ahora nos va a encontrar Que la puerta principal Se abre Y vamos a llegar Digamos Al monstruo final Del capítulo Tenemos que tirar De aquí Bien Tenemos que llegar Hasta allá arriba Donde está la estatua Esto es una parte De plataforma Simplemente es encontrar El camino Y saltando De un lado a otro Si no recuerdo mal Creo que era Por Si por la derecha Por aquí Que no recuerdo Para donde era Ah por ahí Por aquí Por aquí Bien, vamos subiendo. Hasta llegar a la parte de arriba, a la que tenemos que tirar de esta planca, tenéis una nota aquí atrás, y ahora cobrará vida la estatua. Bien, y ahora, para acabar con ella, tenemos que venir, nos vamos escondiendo detrás de las columnas, cuando se cruce, rubir, andamos, en las pequeñitas son un golpe, en estas son dos, uno, dos, vale. Ahora, 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 aquí son dos. Bien, pues se acabó. Ya nos hemos cargado al jefazo, digamos, y ahora solamente nos queda salir de aquí, si encuentro el camino, por aquí. Ahí, tenemos que saltar hasta allí. Así que cogemos un impulso, y con los pelos, pero hemos llegado. Y con esto se acaba el capítulo 2, ¿vale?